Y hoy en Cocinilla Vegano vamos a preparar unas brochetas con carne vegetal, queso vegano y patatas que están irresistibles. Bueno, pues tres noches antes vamos a poner una taza de anacardos a remojar y los dos días siguientes van a estar fermentando con cápsulos de probiótico. Frío unas patatas fritas y los anacardos los vamos a triturar. Aquí tenemos también filetes de Big Bean, podéis utilizar también soja texturizada, tenemos humo líquido, pimiento verde, pimiento rojo y mini champiñones y palitos de brocheta. Bueno, pues una vez que tengo las patatas ya fritas voy a echar mantequilla, vegana por supuesto y romero y un poquito de sal. También voy a freír los pimientos pero solamente al dente, mezclo la margarina con el romero, con la sal, con las patatas y también voy a poner los mini champiñones. El queso lo voy a triturar con levadura nutricional, frío la carne y también ya tengo preparados los champiñones a los que les he hecho curry. Y a los pimientos les voy a echar un pelín de cayera en polvo, los voy a espolvorear todo bien para que coja los sabores. Por otro lado freímos los filetes de Big Bean, también puede ser tofo ahumado. Tenemos el queso que está sólido y vamos a formar bolitas con él. Y ya veis como quedan estas brochetas, súper ricas, patatas, carne, el queso, están irresistibles con esta mezcla de sabores. Le vamos a echar también un poquito de tomillo por encima a la salsa de queso, le añade un poquito de agua y estos quesitos también quedan así sólidos. Este plato está riquísimo, probadlo que os va a gustar mucho.